El asesinato de Mariano allí en Avellaneda, le pegué un tiro en la panza al de la hondera. Hay que lograr que esta gente llegue a juicio porque hay múltiples pruebas. Asesinos lo que cometieron este tipo de delito, así que nosotros esperamos que la justicia siga investigando y aquellos que cometieron este asesinato terminen tras la reja. Si hubiera responsables ideológicos desde los sindicales, desde los políticos, deberán pagar por ello. No, amigo, estamos trabajando. Sí, te van a romper la cámara. No, no tenemos miedo, no tenemos nada. No, 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 no. No, 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 no. Y que en el medio de una manifestación que es legítima, insisto, no importa si tiene razón o no tiene razón el reclamo, que es legítima el derecho a reclamar, mate un pibe de esa gente manera. Me parece una locura. Quien no lo dice concretamente Favale, ni con nombre, ni con apellido, dio las circunstancias físicas. Sabemos, Pablo Díaz, se trataría del reclutador de todos aquellos que prestaron servicio, podemos decir, porque así lo declararía Cristian Favale en el día de ayer, es el jefe de delegados de los trabajadores del ferrocarril. Vienen, pinta de una estación, renuevan 20 kilómetros de vía, se acabó el trabajo y se acabó el trabajo por ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llévenlo, vamos! ¡Llévate el tiro, el loco! Estamos acá para despedir a Mariano, para despedir a nuestro compañero. Es muy triste, estuvimos al lado de él, es muy triste. Y bueno, nos atacó la patota, nos pegaron hasta que se cansaron con piedra, con tiro. Cuando nosotros lo queríamos retirar pacíficamente, nos atacaron a balazo. Había un montón de mujeres con criatura. Los tipos no tuvieron compasión de nada. A mansalva nos tiraban, como venía. Mariano fue asesinado por una burocracia sindical, podrida, que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores. El presidente de la Nación, como un argentino, como un militante político, estoy seguro porque, y lo está ahí, con toda seguridad, con toda nuestra fuerza, el gobierno, todo, las instituciones en general, no solo el gobierno, tienen que trabajar todos fuertemente para que los autores intelectuales y materiales de este hecho sean severamente castigados. Jamás se puede justificar este tipo de cosas. Son horrendas, dolorosas, tremendas. Yo las denomino bandas porque no se me ocurre ponerles otro nombre u otra palabra a gente que se conduce y quiera arreglar las cosas a los golpes y a los tiros. Quienes resultaron responsables de lo que ayer constituyó un trago amargo y triste para todos los argentinos, sean sancionados. Los autores materiales y también los intelectuales, sean quien sean. Fue un chico que quería progresar como persona. Y la lucha social era su vía. Pero la lucha social tiene una exigencia, entenderla. Entonces estudiaba. Era una promesa fantástica. Él te podía analizar un problema, podías haberlo invitado. O fíjate que él está apoyando una causa de trabajadores. Y ya nos enteramos que están todos en planta permanente. ¿Vos te das cuenta de la tragedia esta? Es decir que la reivindicación era justa. Él estaba en el lugar que había que estar. Tenemos algunos...